Preocupación al sur del Cesar. En Chimichagua, la comunidad pide presencia de las autoridades por panfletos amenazantes, alusivos a grupos al margen de la ley. En los municipios al sur del Cesar, como Chimichagua, Pailitas y Curumaní, la comunidad se encuentra preocupada por la circulación de panfletos amenazantes de grupos al margen de la ley. El panfleto dice, llegó el momento de hacer limpieza para todos los vendedores, fumadores de drogas, ladrones, callejeros, violadores y demás. Toda persona que se encuentre en la calle después de las 10 de la noche, no responderemos. Si caen inocente, compartan más con su familia. Juicio y muerte, llegará la hora. Nuestra cacería inicia. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted? Piense inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.